El material que voy a utilizar para tejer el borde de este individual es lana acrílica en color amarillo y voy a tejer el borde con un crochet del 4.5. También vamos a necesitar una aguja lanera y una tijera. En el video de ayer les enseñé a realizar este punto en B que es hermoso y lo podemos utilizar para almohadones, mantas, prendas, cualquier tejido en sí, incluso para este individual al cual hoy le vamos a hacer este hermoso borde. Les voy a dejar el tutorial de este punto en B en la i desplegable que va a aparecer por aquí y al final del video en pantallas finales. Espero que les guste muchísimo este tutorial, que también vean el punto en B que subí ayer. Pueden tejerlo en el color que ustedes más les guste, en el material que quieran y el tamaño del individual que dan ustedes. Este tiene 25 de ancho por 25 de alto. Son 10 vueltas en total de este punto. Bien, voy a realizar el abanico con color amarillo. Lo que vamos a hacer es pinchar en cualquier espacio, no importa cuál. Vamos a tomar el color que vamos a usar, hacemos una cadena y un medio punto. Vamos a tirar de la hebra para que la cadena desaparezca y solo nos quede el medio punto. En este mismo espacio vamos a tejer una media vareta, una cadena, una media vareta en el mismo. Y un medio punto en el mismo espacio. Aquí ya vamos a tener el primer abanico. Ahora vamos a ir al siguiente espacio y a medida que tejemos podemos esconder esta hebra. Vamos a tejer un medio punto, una media vareta, una cadena, una media vareta en el mismo espacio. Y un medio punto. Y un medio punto. Y de esta forma ya tenemos el segundo abanico. Lo repetimos una vez más. Vamos al siguiente espacio tejiendo un medio punto, una media vareta, una cadena, una media vareta en el mismo espacio y un medio punto. Tenemos el tercer abanico. Lo que voy a hacer es continuar hasta lo que sería esta esquina y aquí le voy a mostrar cómo vamos a hacer para continuar tejiendo. Una vez que tejimos el último abanico y ya llegamos a una punta o esquina, lo que vamos a hacer es, en este mismo lugar, una vez que terminamos el abanico, es repetir otro abanico. Para que de esa forma podamos dar la vuelta y continuar tejiendo en lo que sería el costado de nuestro tejido. Tejemos un medio punto, una media vareta, una cadena, repetimos una media vareta y un medio punto en el mismo espacio. En este lugar vamos a tener dos abanicos, pero esto nos va a permitir poder girar y continuar tejiendo de este lado del tejido. La idea de este punto es solamente hacer un abanico en cada espacio. Uno por espacio. Y cuando lleguemos a las esquinas o puntas, vamos a realizar dos para poder girar y continuar tejiendo. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo de forma recta. Ahora tejemos un medio punto en el siguiente espacio. Acá vamos a tener las varetas acostadas, así que en cada vareta acostada va a ir un abanico. Luego del medio punto hacemos una media vareta, una cadena, una media vareta y un medio punto en el mismo espacio. Nos vamos a la siguiente vareta tejiendo un medio punto, una media vareta, una cadena, una media vareta y un medio punto. De esta manera vamos a continuar en línea recta hasta llegar al final. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy terminando lo que sería el borde de nuestro individual. En este último vamos a repetir el abanico. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar con punto deslizado en el primer medio punto. Quizás nos cueste un poquito. Ahora vamos a cortar y vamos a esconder los sobrantes. De esta forma ya vamos a tener el borde de nuestro individual terminado. Es muy sencillo de hacer, se teje súper rápido y queda muy bonito. Recuerden que en el video de ayer les enseñé cómo realizar el punto B. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides comentar, darle un me gusta al video, compartilo y suscríbete así no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.